Oración de la noche En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, y después de haber experimentado tu amor y misericordia, quiero reconocer sinceramente mis pecados. En un breve momento de silencio haz un examen de conciencia. Abre Señor mi boca para bendecir tu santo nombre. Linque a mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos, y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna atenta y devotamente puedas recitar este oficio y merezcas ser escuchado y la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, Señor, he llegado al fin de esta jornada. Que Dios nos ha concedido reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tu amor, nos guía y nos reprende y por nosotros se desvela del enemigo, nos defiende y mientras dormimos nos vela. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias temporadas de oscuridad, cuando el peso de las luchas de la vida se vuelve abrumador, podemos dirigirnos a ti en oración. Nuestros gritos llegan a tus oídos, y tú estás presente en nuestro dolor. Tú comprendes nuestras penas más profundas y las cargas que nos agobian. Señor, en los momentos en que la desesperación amenaza con consumirnos, ayúdanos a recordar que tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Enséñanos a llevar ante ti nuestras oraciones sinceras, como hizo el salmista. En los momentos más oscuros, haz que nuestras oraciones se eleven hacia ti como incienso, llenando la atmósfera de confianza y entrega. Confiamos en que tú escuchas nuestros gritos, en que estás obrando incluso cuando no podemos verlo. Fortalécenos para soportar, para perseverar y para aferrarnos a la esperanza que se encuentra en ti. Por la mañana, al comenzar cada nuevo día, que nuestras oraciones lleguen ante ti con fe renovada, sabiendo que tú estás con nosotros en cada paso del camino. Gracias, Señor, por ser nuestra roca en medio de la tormenta, nuestro consuelo en tiempos de angustia. Ponemos nuestra confianza en ti, sabiendo que tu amor y tu fidelidad perduran para siempre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que esta oración devocional te anime a acudir a Dios en tiempos de oscuridad y desesperación, sabiendo que Él está presente, escucha tus oraciones y ofrece una esperanza que trasciende la oscuridad. Que encuentres consuelo en su amor inquebrantable y descubras fuerzas renovadas al buscarle cada día. Querido Padre Celestial, al presentarnos hoy ante ti, reconocemos que la vida puede estar llena de oscuridad y desesperación. Encontramos consuelo en tu palabra, incluso en medio de la tristeza y el dolor profundos. En el Salmo 88, somos testigos de la profunda angustia y sensación de abandono del salmista. Sin embargo, en medio de la oscuridad, encontramos un atisbo de esperanza, un grito a ti, oh Señor. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias temporadas de oscuridad, cuando el peso de las luchas de la vida se vuelve abrumador, podemos dirigirnos a ti en oración. Nuestros gritos llegan a tus oídos, y tú estás presente en nuestro dolor. Tú comprendes nuestras penas más profundas y las cargas que nos agobian. Señor, en los momentos en que la desesperación amenaza con consumirnos, ayúdanos a recordar que tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Enséñanos a llevar ante ti nuestras oraciones sinceras, como hizo el salmista. En los momentos más oscuros, haz que nuestras oraciones se eleven hacia ti como incienso, llenando la atmósfera de confianza y entrega. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Venimos hoy ante ti, reconociendo que nuestra fuerza y nuestro poder sólo proceden de ti. En un mundo que a menudo enfatiza la autosuficiencia y el éxito mundano, recuérdanos que nuestra verdadera fuerza reside en rendirnos a tu voluntad y confiar en tu guía. Señor, confesamos que a veces hemos confiado en nuestras propias capacidades, sólo para encontrarnos cansados y desanimados. Ayúdanos a liberarnos de nuestro orgullo y a humillarnos ante ti, reconociendo que, sin ti, no podemos hacer nada de importancia duradera. Te damos gracias por la promesa de que tú haces perfecto nuestro camino. Como hombres, nos enfrentamos a diversos retos y responsabilidades. Concédenos la sabiduría para buscar tu guía, el valor para seguir tu camino y la perseverancia para superar los obstáculos. Señor, que en nuestra debilidad se perfeccione tu fuerza. Danos poder para ser hombres de integridad, compasión y fe. Que tu fuerza sea evidente en nuestras acciones, relaciones y liderazgo. Que, en nuestro viaje por la vida, encontremos continuamente nuestro refugio y fortaleza en ti. Cuando nos enfrentemos a pruebas o nos sintamos abrumados, recuérdanos que recurramos a ti y confiemos en tu poder inquebrantable. Ayúdanos a entregar nuestras cargas y a encontrar descanso en tu presencia. En el nombre de Jesús, Amén. Amén. Amén.